Dios mío, Dios mío, bendíceme, Señor. ¿Dónde estoy yo? No lo encuentro, esto. Dios mío, que se me hizo mi pantalla. No sé dónde está la pantalla mía. Usted sí puede creer que se me perdió la pantalla. No sé dónde estoy. No sé si estoy en vivo o en directo. Ay, ayúdame, Señor. ¿Cómo yo sé? Ya sé. ¿Cómo sé? Ya sé. Hola, mujeres, ¿cómo están? Hoy estoy como, cuando lo cogía uno, me siento tarde. Ya, ya estoy en vivo. Ya estoy en vivo y en directo. Ya estoy en vivo. Ay, Dios mío, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es el desespero? Dios mío, ¿a mí por qué me va tan mal? ¿Por qué soy tan de malas? ¿Por qué no soy tan de malas? ¿Por qué me quejo tanto? ¿Por qué? Oye, si usted va a seguir así con esa programación que tiene, se la va a llevar el chucho, se la va a llevar el chucho. Mujeres, bueno, me saludan quienes están por acá porque no tengo idea de quién está, si no me saludan, no sé. Bueno, los átomos están entrelazados y esa es la información que usted va a trabajar hoy. Los átomos están entrelazados. ¿Y cómo es, cómo así que los átomos están entrelazados cuando yo no me logro entrelazar ni conmigo misma? Yo voy a leer este libro, lo pueden conseguir en Amazon y lo pueden, Dios mío, ayúdame, Señor. Por favor, no estoy entrelazada hoy, tengo, estoy desconectada, estoy desconectada, no estoy entrelazada. ¿Y qué es entrelazamiento cuántico María Inmérida? En este momento no estoy entrelazada. Entrelazada, entrelazada quiere decir no estoy conectada, no tengo conexión, estoy embolatada. Tengo la niña del pasado por allá con rabia, tengo la del futuro desconectada y la que está aquí en el presente no tiene el control. Así estoy hoy, estoy embolatada, tan embolatada que no encuentro el mouse. Entonces la pregunta es, ¿y por qué está embolatada María Inmérida? ¿Qué le pasó, María Inmérida? ¿Dónde estás, María Inmérida? Bueno, vamos a mirar. No puedo ni entrelazarme yo misma, exactamente, Marta. Ahí estamos. ¡Llegó Marta! ¡Qué alegría! Muchachas, este libro lo tienen que tener en sus manos. Porque este libro es el que estamos estudiando. Este libro lo pueden conseguir en Amazon. Y si no lo pueden conseguir, se los pueden enviar a México. El envío a México vale 17 dólares. Ya averigüe cuánto vale el envío a México. Y este libro lo estoy vendiendo. Este libro lo estoy vendiendo. ¡Cómprelo! ¡Cómprelo! Téngalo en sus manos. ¿Qué hace María Inmérida? Es escritora. ¿Y qué más hace? Vende libros. Para poder pagar la renta. ¿En serio, María Inmérida? Usted necesita vender los libros, sí. Yo necesito vender los libros para poder pagar la renta. ¿De qué vive usted? De la venta de mis libros. Y hoy no he vendido ni uno. Ni esta semana he vendido ni uno. Ni en el mes he vendido ni uno. Y entonces, ¿qué come María Inmérida? ¿Libro? ¿Libro? ¡Ay, María! ¿Es serio? Y así está usted. ¿Y por qué soy tan de malas en esta vida? ¿Y por qué a mí me va tan de malas en esta vida? Esa es una buena pregunta. Y entonces, ¿el mundo está entrelazado uno con el otro? ¿Los átomos están entrelazados? Bueno, vamos a ver si logro entrelazar estos átomos porque no puedo ni entrelazarme yo misma, haciendo yo. Hola, Marta. Marta, te entiendo, te comprendo, porque soy tan de malas y me quejo tanto. Marta, entiendo, entiendo. Me levanto a las cinco de la mañana, trabajo, pierdo la noción del tiempo escribiendo y voy a vender el berraco libro y no vendo ni uno. Y estoy levantada desde las cinco de la mañana, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Llevo seis horas trabajando por nada. Por nada. ¿Y a cómo le pagan la hora? No, a usted no le pagan la hora porque es que usted es escritora. Y las escritoras no merecen que les paguen el salario. ¿Pero por qué, María Imelda? Pues porque usted está escribiendo y un escritor no gana dinero. ¿Cómo así? Espérate que no entiendo. Yo no sé por qué soy tan de malas y me quejo todo el día. Esa es la percepción. O sea que la percepción suya es que usted está perdiendo el tiempo con su vida. O sea que, ¿por qué es tan de malas? Porque usted tiene la percepción de que usted pierde el tiempo. O sea, me levanté a las cinco de la mañana, escribí hasta esta hora y a ver dónde está mi salario. Es que no lo veo. Es que yo no veo. Ya mínimo me debí haber ganado cien dólares y no me han pagado un berraco peso. Entonces estoy enojada y entonces estoy porque soy tan de malas y me quejo tanto y no pongo límites. Y enseguida llegué tarde al taller y qué ofuscación y qué desespero. Dios mío. Y entonces enseguida el bendito tema es que los átomos están entrelazados. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Dios mío? Ilumíname, Señor. Al menos si yo tuviera diez, cien dólares ya en el bolsillo, yo me sentiría contenta. Yo diría, ay, tan bacano. Me levanté a escribir y entonces no me cansaré de hacer el bien. Sí, pero el bien, el bien necesita plata, mi amor. Yo creo que la angustia de muchos de nosotros está en esa parte de la abundancia. Está en la parte de, ¿por qué soy tan de malas y estoy viviendo de posada? Ay, tan hermosa Marta. Marta, ya somos dos, ya somos tres. Ana María, ya somos cuatro. Adriana, buenas tardes. Sí, ya es buenas tardes. Ya, esto no es buenos días. Esto ya es buenas tardes. Muchacha, necesito hacer un entrelazamiento cuántico. O sea, hay que activar esa venta de los libros. Sí, Ana María, porque es que yo ya estoy así. ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Me levanto a las cinco de la mañana. Trabajo hasta la una de la tarde y a mi cuenta bancaria no entra ni un peso. ¿Sí? ¿Puede creer eso? Ah, porque es que estamos pensando en la mujer del futuro. Sí, pero la mujer del futuro necesita comer mi amor hoy. Necesita money. María Melda, pero explíquenos cómo es eso que, ¿cómo así? ¿Cómo conecto yo pasado, presente y futuro? ¿Cómo se entrelazan los átomos? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Lo que pasa es que a usted se le olvidó el propósito. Tengo rabia, mucha rabia. Yo también tengo rabia, Marta, y tengo mucha rabia. Y la rabia es uno de mis demonios más grandes. Estoy que me muero de la rabia, sí. O sea que ya somos dos. Y por ahí había otra que tenía rabia ayer, ya son tres. Y por ahí había otra que tenía rabia y somos como 50 mujeres que tenemos rabia por dentro. Porque hacemos y hacemos las cosas y no encontramos la salida. Porque creemos que levantándonos a las 5 de la mañana vamos a hacer las cosas y nos damos cuenta al final del día que terminamos cansadas y no logramos el propósito. Porque estamos desconectadas, porque no le vemos sentido y propósito a la vida. Bueno, entonces, después de este corto receso, voy a hacer lo siguiente. A ver, María Melda, ¿cómo va a ser el entrelazamiento cuántico? Porque Marta está esperando a ver cómo va a entrelazar a esa niña pataletuda. Tengo una niña dentro de mí en el perfecto infierno. Primer paso. Voy a empezar a entender qué es entrelazamiento cuántico. O sea, me voy a entrelazar. ¿Y cómo me entrelazo? Es que no sé. Con esta rabia. Y la rabia es la primera demostración de que no estás entrelazado. María Melda, ¿y yo cómo sé cuándo estoy entrelazado? Cuando usted está en paz, en amor, así con cara de... ¡Ay, qué felicidad! Y así como volando por las alturas, pero ahorita no estoy volando por las alturas, necesito entender esto de los átomos. Entonces, yo soy energía. Y entonces, cuando uno está en la energía de la rabia, ¿en dónde, en qué parte del planeta está? Está en el infierno. Bueno, Marta, al menos usted ya está viendo a su niña. Ya al menos está viendo a la niña con rabia. ¿Sí ve la niña con rabia? Hay que activar la venta de libros, sí, porque si no, yo me voy a enloquecer. Voy a seguir pensando, porque no vendo ni un libro. ¿Por qué soy tan de malas y no vendo ni un libro? ¿Por qué soy tan de malas y no vendo ni un libro? Y me levanto a las cinco de la mañana. ¿Por qué soy tan de malas? No, no, no. No, y es en serio. Tengo ese problema. ¿Y para qué quiero hacer libros si no los vendo? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito de estos talleres? ¿Cuál es el propósito de mis coaching? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Explícame. Cada una debe de hacerse esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de esta profesión que estoy eligiendo hoy? Esa es otra pregunta que usted se debe de hacer. ¿Cuál? Bueno, vamos a ir escribiendo. A ver. La bebida es la siguiente. Enchuquisicada. Estoy enchusicada. Está enchuquisada. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos por partes. Primero. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es los átomos están entrelazados. Y uno con una rabia de esas que le dan a uno que se quiere hasta arañar y calar el pelo y tirar todo a la... Voy a decir la palabra que empieza por M y termina en A y usted se la imagina, Marta, que le dan ganas de matar y comer del muerto. Pero, ¿qué hago con esta rabia? Esa es la pregunta. Si los átomos estén entrelazados, ¿qué hace esta niña interior que yo tengo dentro de mí con rabia? Y esa niña me jala, pero no me jala hacia arriba, ella me jala hacia el infierno y me tira hacia abajo y es uno bregando a salir y es uno así como en tinieblas y esa muchachita berrinchuda llorando. ¡No! ¡Yo soy mucho mala! ¡A mí nadie me quiere! ¡Mi papá no me habla, mi mamá tampoco! Estás reprogramando también. Y enchuquisada. Esa palabra me gusta. Tengo un demonio. Un demonio dentro de mí que me está matando. Demonio. De la rabia. Miren, yo me lo imagino así. Marta. Marta. Tiene por aquí un demonio y está en... Chu... Ki... Oíste, enchuquisada, ¿cómo se escribe? Enchuquisada. Hay un demonio que me está acusando y me está enviando dardos. ¿Y qué tiene que ver, María Imelda? Esto es un... Ay, ¿cómo es que se... ¿Cómo se dibuja un dardo? Necesito dibujar un dardo. Ay, un dardo. Muchachas, un dardo, un dardo. ¿Dónde están los dardos? Busquen Google, dardo, dardo, y dibújelo. Dardo. Necesito entender esto. Dardo, dardo. Una imagen de un dardo. Que me están así. Cha... Me están mandando dardos. Los dardos. Dardos. Dardos del enemigo. Eso. Me gustan esos dardos. A ver, venga pues, pa' acá. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo se hace un dardo? Voy a mirar a ver cómo se hace un dardo. Es que me lo estoy imaginando, me lo estoy imaginando así. Chum, chum, chum. Se ven una guerra. Chan, chan, chan. Eso es un dardo con unos destellos de... Oh my God, qué miedo con esos dardos. Que danzan. ¡Ihhh! Qué susto. Todos los días tengo una guerra. Y tengo unos dardos. ¿Y cómo son los entrelazamientos cuánticos? ¿Y qué estás haciendo, mandímela? Los átomos están entrelazados. ¿Y yo cómo entiendo eso? Vamos a ir entendiendo. A ver. Dentro de mí, dentro de ti, Marta. Esto va para Marta especialmente porque Marta tiene un demonio que se llama rabia. Enchuquizada. Rabia. Marta es experta en la rabia. Ese demonio la tiene embolatada. No le, no, no, no le hagamos miedo a los dardos del enemigo porque tenemos poder y alectoriedad para reprogramar la mente. Ok. Vamos a hacer un ejercicio de que los átomos están entrelazados. ¿Y yo cómo entrelazo un demonio de estos? Que está enchuquizada. Y la niña en este momento suya tiene poder. La niña suya en este momento tiene el poder. Y está endemoniada. O sea, usted tiene una niña endemoniada por dentro. Y esta niña está ganando la batalla. Y ella está que se muere de la rabia. Y le está mandando dardos. Yo lo conozco muy bien. Exactamente, Luisa. Yo no sé, pero aquí habemos varias que tenemos como ese enemigo. Señor, ayúdame. Este, la rabia, el enojo, que está uno enchuquizado. Le voy a hacer como unos cachos más grandes a este chuki. Voy a sacar un dibujo del chuki. Enchuquizada. Muchachas, vamos a dibujar a enchuquizada. Voy a buscar aquí enchuquizada. Voy a ver cómo es enchuquizado. En-chu-qui-zada. Es que no sé ni cómo se escribe enchuquizada. Enchuquizada. Vamos a ver cómo escribe. Oíste, ¿dónde está Tiana? Tiana no está en VIP. ¿Dónde está? Enchuquizada. Marimely, ¿qué tiene que ver? Átomos, átomos. Ay, no, esa enchuquizada es muy fea. Muchachas, esa enchuquizada es muy fea. Qué vieja tan fea. Con esas cejas así. Oh, my God. Enchuquizada. Pues yo no sé si... Eso es una película, muchachas. Enchuquizada. Ando enchuquizada, no molestar. Quiero una caricatura de enchuquizada. Es esta abuela. Todos los santos hablan de los pecados. Todos son santos cuando hablan de los pecados ajenos. Bueno, estoy aquí en Google, muchachas. Me perdí. Sí, tengo rabia. Ese es tu enemigo número uno. Ok. Voy a poner aquí enchuquizada. ¿Qué? 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 Bueno. Ay, qué risa con esto. Hay que elevar el enchuce... Hay que elevar el enchucicamiento. Bueno. Los átomos están entrelazados. Y uno con rabia, ¿qué va a entender que los átomos están entrelazados? Vos sí crees que vos podés entender en algún momento eso. Eso es imposible entenderlo. Entonces, yo he notado que la rabia, el enojo, es una de las características de estas mujeres. Esa rabia, ese enojo, esa impotencia, es una de las características que muchas de nosotros lo tenemos. Es más, yo creo que la rabia dentro de mis demonios es el primero. Mire, rabia. Es el primero. Entonces, yo voy a leer... A entender. Uno con rabia no le provoca ni escribir. A uno con rabia no le provoca que nadie le hable. Uno con rabia es un perfecto demonio. Me da rabia que nada me salga bien, que nada fluya, que todo se distorsione. Sí, perfecto, Marta. Me gusta que hayas escrito eso. Y me gustaría que cada una de ustedes escribiera las 10 cosas que le da rabia. Yo, ¿por qué tengo rabia? Me levanto a las 5 de la mañana a escribir y no me pagan. Tengo rabia. Mucha rabia. ¿Y por qué tiene tanta rabia María Inelda? Si usted escogió ser escritora. Y no dijo, pues, que ser escritora es lo más hermoso del mundo entero. Y entonces vamos a ir escribiendo porque tiene rabia. ¿Por qué tiene rabia, Marta? Me da rabia que nada me salga bien. O sea, que nada me salga bien. Ok. Me da rabia que no me pagan. O sea, no me pagan por escribir. Me levanté a las 5 de la mañana. Llegué tarde al taller conectada escribiendo. O sea, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. O sea, llevo 7 horas sin generar dinero. ¡Oh, Dios mío! ¿En serio? ¿Usted lleva todo eso haciendo eso? ¡Ah! Tengo rabia. Y enseguida voy a mirar otra cosa que me da rabia. Tengo que pagar todas estas facturas que no las he querido mirar porque a qué horas hago. Estas cosas a mí me dan rabia. La factura del morgue es otra vez, la misma rutina. Estas facturitas me van dando como un desespero. Esto también, porque como a uno no le muestran, sino es que la piscina ya sin hacer nada. Y enseguida tengo que arreglar todo este archivo. Y donde has estado, María Inelta, ¿dónde has estado? Bajaste a la tierra. Mi amor, bajar a la tierra cuesta, cuesta, mucho. Me da rabia la mentira. Tenemos que, bajar a la tierra cuesta mucho. Es que en la tierra hay que pagar viles, vea, mire. Y yo no he querido, no he querido, no he querido abrir esto porque me da rabia. Me da rabia cuando me controlan algunas situaciones. Cuando no controlo. Me da rabia que me lleguen las facturas. Pero es que en la tierra hay que pagar facturas. Me da rabia, mucha rabia. ¿Qué más me da rabia? Muchachas, los átomos están entrelazados. Si a la niña pataletuda, enchuquizada, que usted tiene dentro de usted, le da rabia, esa niña tiene más poder que la del futuro. No deja que llegue la del futuro. Tenga mucho cuidado con eso. Si usted se deja dominar de la rabia, la del futuro hay una guerra. Esta de aquí, esta de acá, que es la niña pataletuda, que tiene rabia, no la deja. O sea, están así. Hay una guerra, pero una guerra campal, una guerra tenaz. Y la del futuro, que estaba ahora escribiendo y por allá que casi que se le neva, casi sale del planeta y por allá empolatada. Esta, esta está aquí, no la deja. Me da rabia todo. Me da rabia que la ansiedad me domine todo. Muchachas, con esa rabia, como existe el entrelazamiento cuántico, los átomos están entrelazados. Y mientras usted permanezca en dominio de la rabia, la mujer del futuro ni se arrima. Ella dice, ay, no, 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 no. Yo allá no voy a la, yo allá no bajo, porque esa niña está enchuquizada. Esa niña se apoderó del cuerpo presente de María Inelda, de Isabel, de Marta. A Marta le da rabia todo. A Marta le da rabia todo. Marta está enchuquizada. A Marta, aléjate, Satanás. Es más, estoy que me pongo hasta una cruz. Aléjate, Satanás, que estás en estado de que matas y comes del muerto. Y enseguida tu futuro, te lo voy a decir, en la cárcel, entre rejas, con una culpa ni la más titina, y en el perfecto infierno. Y ese fue el futuro que usted creó en ese momento de rabia. Porque cada vez que no somos capaces de tener dominio propio, la rabia se apodera de nosotros y nos hace matar. La rabia lo que quiere es que tú mates. La rabia lo que quiere es matar. Fíjense que cuando uno dice tengo rabia, me provoca como matar. O sea, la rabia lo que quiere es matar. La rabia lo que quiere es muerte. Y la mujer del futuro, esa que tiene el plan divino de Dios, no llega ahí. Ella dice, no, yo no, yo no me meto ahí. Sí, mejor dicho, esa sí se vuela. Esa se vuela. Y queda usted ahí con esa niña endemoniada, enchuquisada, con ganas de matar a todo el mundo. Hasta rabia que daña la nevera, vamos a hacer un exorcismo cuántico a los enchuquisados. Total. Vamos a tener que hacer un exorcismo cuántico a los enchuquisados. Porque usted con esa rabia, lo único que usted tiene en la mente es que quiere matar. Y entonces, como todo está entrelazado, usted ya está creando con el mero pensamiento, con esa mera emoción, con esa vibración, usted ya está creando un futuro de tinieblas. Usted ya está metida en una cárcel. Usted ya está creando un futuro oscuro. Mujeres, nosotras somos creadoras de futuros, tanto de luz como de oscuridad. ¿Por qué? Porque los átomos están entrelazados. Y Marta, con esa rabia, dañando la nevera, enseguida, mañana va a decir, ay, se me dañó la nevera y la carne se me dañó y la leche se me vinagró y nada, y la nevera la dañó. Y entonces Marta mañana va a decir que ella tan de malas que se le dañó la leche, pero ella no se acordó que ella misma dañó la nevera. Usted está creando futuros de tinieblas. ¿Por qué? Porque los átomos están entrelazados. Cada, esta niña endemoniada es del pasado. Esta niña endemoniada es del pasado. Y ella, desde el pasado, está creando, la misma niña está creando una cárcel en el futuro. ¿Sí me entienden, muchachas, la importancia de esto? Los átomos están entrelazados. Esta niña, desde el pasado, está creando el futuro de la cárcel. Por eso es que hay tantos niños que crecen y lo que, para donde van, es para la cárcel. Y parece que su futuro ya estuviera entrelazado, porque el principio es el fin y el fin es el principio. Y esto es una ley, es una ley. Y hay que entenderlo desde la parte cuántica. Esto es delicado. ¿Cuál es el pasado? Crea el futuro. Y el futuro, a su vez, crea el pasado. Porque si usted está endemoniado, El futuro de un endemoniado es muerte, aunque todos nos vamos a morir, pero es muerte, y es cárcel. Esa es la pregunta. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a dejar que ese demonio siga viviendo en su cuerpo? ¿Usted va a dejar que eso siga pasando, Marta? Esas son preguntas, porque aquí nadie puede entrar dentro de ti a ver cómo vas a controlar esa rabia. A mí me dan rabia las facturas. Sí, a mí me dan rabia las facturas. Pero si no las pago, me cortan la luz, me cortan el teléfono, me cortan el agua, me cortan esto. Entonces usted tiene que poner límites. ¿24 horas al día tiene el día? Ok, 24. ¿Cuántas duermen? Ah, duermo 6. Ok, ¿cuántas le quedan? 16. ¿Usted las facturas hay que pagarlas? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo de su día usted va a dedicar a generar dinero para pagar las facturas? Porque que yo sepa, usted vive en la tierra, usted no vive por allá en ese otro mundo. No, mi amor, usted vive acá. Entonces, no se me puede quedar desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la tarde en inspiración. No, mi amor, es que aquí también se come. Aquí también se paga renta. Aquí también hay que hacer cosas. ¿Qué está haciendo usted desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana en inspiración? Si el espíritu, usted no solamente es espíritu, usted es cuerpo. Usted es cuerpo, espíritu, alma, corazón. Usted es un poco de cosas. Ah, pero tengo que sacar tiempo para esto. No lo he sacado. Me da una pereza pagar facturas. Me da un desespero esto. Y si no paga la factura, ¿qué pasa? Le cortan el agua. Y si no paga la luz, ¿qué pasa? Le cortan la luz. Y si no paga el internet, ¿qué pasa? Le cortan el internet. Y si no paga esto, le cortan. Y si no paga el morgue, lo echan de la casa. Y si no paga... Y entonces, si usted no hace todas estas facturas, no las has abierto. ¿Y por qué no las has abierto? ¿Qué pasa que no las has abierto? ¿Qué pasa, Marinita? ¿Qué pasa que esto está cerrado? No quieres asumir la responsabilidad de tu vida. Y enseguida, te cortan todo. Ay, estoy sin luz, estoy sin luz. ¿Qué voy a hacer sin luz, señora? Ay, no, es que va sin internet. ¿Ahora qué voy a hacer sin internet? No tengo... Muchachas, no tengo internet para que ustedes... Para hacer el taller. Porque no me da la gana de asumir la responsabilidad de mi vida. Porque quiero quedarme sin control y sin límites en 24 horas al día. Porque yo quisiera solamente escribir y escribir y escribir y elevarme por ahí a las alturas. No, mi amor. Hay que poner límites. Y usted no se puede quedar con rabia todo el día, con rabia todo el día, con rabia todo el día. Porque cada vez usted va pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, y la estoy viendo por allá, Marta tirada. O sea, Marta, mal. Y María Imelda, mal. Y todas mal y todas en el infierno. Y salga de ahí y el futuro suyo lo veo incierto y lo veo oscuro. Usted mira a ver qué va a hacer con esa rabia y sufrimiento. Señor, dame valor para cambiar la rabia por amor. Vamos a hacer un exocirmo cuántico a las enchuquisadas. Todo está entrelazado. Está tan entrelazado todo que si yo hoy no le pongo un pari a estas facturas, mañana no tengo internet. Y no se asusten si mañana no hay internet. Ve, ¿qué le pasó a María Imelda? Le cortaron el internet. ¿En serio? Sí. Allá le cortaron el internet. ¿Y por qué? Ya no trabaja pues tanto y se levanta a las 5 de la mañana. Sí, pero usted a que se levanta a las 5 de la mañana, mi amor. ¿Qué actividades está usted haciendo durante el día que le generen el ingreso para usted pagar estas facturas? No puede ser. Usted tiene que tener un equilibrio en la vida. En el centro del equilibrio está la paz. Esa frase hay que usarla todos los días. Hay que poner límites en su rutina diaria porque todo está entrelazado. Si yo no me hago cargo de estas facturas, mañana no tengo luz ni agua. Me cortan los servicios y esta casa me la quita el banco. Todo está entrelazado. Y entonces, ¿cuál va a ser el futuro de María Imelda? Otra bancarrota. Y ya no van a ser 9, van a ser 10. ¿Por qué? Porque dentro de mi ADN hay una información que me hace perder. Porque tengo una niña enchuquisada que quiere devolverme al final y no quiere dejarme salir como yo creo que debo de salir con la mujer del futuro. Y la mujer del futuro no es la que yo me estoy imaginando. Porque la que tiene la imaginación es la mujer del futuro. Y la enchuquisada no tiene imaginación. La enchuquisada lo único que hace es dañar las cosas. ¡Ay! ¡Ay! Y daña y se enoja y hace todo. La enchuquisada no tiene imaginación porque ella actúa por emoción. Y luego mañana se despierta en la cárcel. Porque nadie se imagina y dice, ¡ay! ¡Qué emoción! ¡Qué maravilla! Yo en la cárcel, ahí asentada, todo el día, sin hacer nada, mirando para el techo. Y en una cárcel, bien sucia, con unos barrotes así, cafés. ¡Ay! ¡Qué emoción! A ver, ¿quién de ustedes se imagina estar en la cárcel tirada, mirando para el techo todos los días? A ver, díganme. Marta, ¿usted sí se imagina en la cárcel? Porque mató a la mamá, al papá, al esposo, dañó la nevera y mató a todo el mundo. Usted se imagina en la cárcel así, ¡ay! ¡Qué emoción! Por fin estoy en la cárcel, sin hacer nada. Muchachas, mucho cuidado, mucho cuidado con esa... Marimelda, te tienes que hacer cargo de esto, porque o si no, vas a estar... Vas a llamar... ¡Ay! ¡Luisa! Me cortaron los servicios, mándame para que me paguen el internet. La fundación paga. Me cortaron los servicios, no tengo servicios. Mándame para el internet, Luisa, la fundación paga. Sí. No, mi amor. Tenemos que hacernos cargo. Tenemos que asumir la responsabilidad. La enchuquizada no tiene imaginación. Ella solamente está en este momento apoderada del instante. No te deja. Miren. Esto hay que hacerlo, sí, esto hay que hacerlo. Pero no lo quiere hacer, no, no lo quiere hacer. María Imelda, facturas. Luisa. No, qué susto, Dios mío. La ira es horrible. Yo destruí todo. Rompamos las cadenas. Hacernos cargo de nosotros mismos. Mire, y esto es en la rutina diaria. En su rutina diaria, cuál es el tiempo que usted se dedica a organizar sus facturas para que luego no le corten los servicios y no tenga que llamar y decir, ay, estoy sin internet, no he podido ver el programa. No voy a poder hacer el programa porque no tengo internet. Porque me cortaron los servicios. Porque se dejó apoderar de la enchuquizada. Esa enchuquizada es tremenda. Esa enchuquizada es tremenda. Y hay que hacer lo que tengo que hacer. Claro, la rabia. Yo diría que la rabia es uno de los demonios más grandes que pueden existir. Y no te deja, te da futuros de tinieblas. Entonces, la enchuquizada, la rabiosa, controla el presente. Oigan lo que le estoy diciendo. Escriba. Yo no estoy escribiendo en este momento. Oíste, ¿dónde están las facturas? Muchachas, miren todas estas facturas que llegan. Y yo aquí, de a las cinco de la mañana, escribiendo y muy inspirada. ¿Usted tiene equilibrio en su vida? No, no tengo equilibrio en mi vida. Cuando una mujer está en depresión, no quiere bajar a la tierra. No quiere hacerse cargo de su vida. No quiere asumir la responsabilidad de su vida. No quiere trabajar. Quiere estar como por allá, en otra parte, en otro planeta. Y se quiere desconectar del mundo. Cuando una mujer está en depresión, entonces, ¿dónde te lleva la rabia? Al final del día, terminas cansado porque te duele todo esto acá. Te duelen los músculos. Te duele la cara. Porque la rabia te hace, la mandíbula se te estresa, los músculos te estresas y te pones en sentido de supervivencia. Vas a atacar porque tienes que matar. Te pones en estado de matar. Porque la rabia está ligada con la muerte. Y al final del día, terminas cansada, mamada, como un chupo de guardería. Y en una angustia. Y eso te lleva a la depresión. O sea, rabia, enojo, muerte, finalmente te lleva a la depresión. Y a las 10 de la noche te querés cortar las venas o te querés colgar de un, de un, estás mirando las 101 maneras de cómo morir. Porque como no te hiciste cargo de tu vida, te apagaron la luz, la nevera la dañaste, quedaste sin luz. El agua te lo van a cortar si no pagas. Última llamada. Last notice, your prone attention and required. Te llaman y te dicen, Maribelda la va a pagar. Maribelda, otra bancarrota. Muchacha, le quitaron la casa a Maribelda. Otra vez. Perdió la casa, sí. Se le llevaron el carro de afuera. Ya lo viví. ¿Y qué hacemos? Volvemos y repetimos. Necesitamos patrones y programaciones, porque no somos capaces de hacernos cargo de nuestra existencia. No paga el celular, miren, no ha abierto el celular, no ha abierto la factura, porque ya anda regalando todo. Escribiendo, escribiendo todo el día. Y si no paga el celular, ay, 399, ya me dio susto. Muchacha, ¿sabe cuánto se paga aquí de factura? 399 dólares. Ay, me dio susto. Ay, me dio susto. 399 dólares, ¿de qué? ¿De celular? ¿En serio? Qué susto, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Y por qué me llegó tanto de factura? Ay, no, no, no. Muchacha, hasta luego que esté muy bien. Deje de estar aquí. Perdiendo el tiempo. ¿Sí ven lo que me dice mi niña interior? Con rabia. Que estoy perdiendo el tiempo. Ah, lo que pasa es que estuve en México. Miren, el roaming de México valió 86 dólares. ¿Sí ven? Mi amor, aquí todo lo cobran. Aquí todo lo cobran. Todo lo cobran. ¿Cuánto tiene que pagar de esa factura? Por eso no había ni abierto esto. Si ven, si ven de una manera inconsciente como nosotros nos vamos dejando apoderar de ese mismo repetición y repetición. No pago el celular y mañana no tengo celular. Y vuelvo y repito y otra vez, María Ineida en bancarrota. Otra vez, ¿y qué pasó María Ineida? No me descuidé, me quedé todo el día escribiendo. Yo no puedo escribir todo el día. No, 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 no. Tienes que poner un límite. Tienes que poner un control. Tienes que tener autodisciplina. Tienes que aplicar las nueve variables. Porque o si no, tu futuro va a hacer que te corten el internet. Que no tengas celular. Y si no tienes celular, ¿qué va a pasar? Hay unas consecuencias. Todo, los átomos están entrelazados en la rutina diaria. Parece ser que el tema de hoy, los átomos están entrelazados. Uno cree que es una clase de física cuántica aburrida. No, ¿qué más física cuántica que esta, mi amor? Si no pago hoy esta factura, ¿y cuándo tenía que pagarla? En octubre 26. ¿Y hoy qué día es? 26. O sea que usted en una factura del celular, usted en una semana tiene que conseguirse 399 dólares, sí. ¿Y cuánto tiene para pagar? No, no tengo. ¿Y qué hizo todo el día? No, lo que pasa es que estoy haciendo... Siga haciendo... Siga haciéndolas. Siga haciendo cosas donde usted tiene que estar enfocada en esto. Tiene que poner límites y tiene que hacer un orden en su rutina diaria y enfocarse por bloques, pero no puede hacerlo todo el día, sí. Ya me entendí. Esto es una clase de entrelazamiento cuántico, muchachas. Yo tengo que pagar esta factura. Me tenía asustada. Ay, muchachas, un entrelazamiento cuántico. ¿Qué entrelazamiento es este, señora? Ayúdame. Entrelazamiento cuántico. Todo está absolutamente conectado. ¿Con qué? Con la rutina diaria. ¿Qué hace usted con 16 horas? Porque usted duerme 6. ¿Qué hace usted con 16 horas que Dios le dio? Entonces es una apagadera de juegos. Ay, ve, me apagaron el celular. Ay, yo tan de malas. ¿Por qué soy tan de malas? Porque usted no planeó en su rutina diaria. Porque usted no puso límites en su rutina diaria. Porque usted con rabia se enchuquiza y daña todo. Daña el celular, daña la nevera. ¿Y por qué se le quemó la, por qué se le vinagró la leche? Porque dañaste la nevera con rabia. Y no tuviste, y no me diste tus actos. Y todo acto tiene una consecuencia. Todo acto tiene una consecuencia. Así, señorita, que esto tiene una consecuencia. Esto, ¿cómo es que usted apenas está abriendo esta factura hoy? ¿Por qué no la había abierto? Ay, porque es que estaba muy ocupada en otras cosas. ¿En qué cosas, María Imelda? ¿En dónde estás poniendo tu tiempo? ¿Y cómo estás poniendo tus límites? No. Y de seguida digo, ay, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto? Ay, Dios mío. ¿Sí vieron, muchachas, cómo funciona el entrelazamiento cuántico? Yo creo que quedó más claro, muy claro quedó el entrelazamiento cuántico. Todo, absolutamente todo, está entrelazado. Miren otra factura. Entrelazamiento cuántico. Entrelazamiento cuántico. Muchachas, cuéntenme qué aprendieron hoy. Con este entrelazamiento cuántico. Se me dañó esta uña. Bueno, yo he aprendido mucho. Creando futuros de tinieblas con la niña enchuquizada. Se me dañó esta uña. Cuéntenme qué aprendieron. Marta ya no quiere escribir. Bueno, tengo que pagar esta factura. Muchachas, mañana nos vemos. Espero tener, espero que apliquen límites en la rutina de trabajo. Límites y enfoque por bloques. La persona que le cortan la luz. El agua y el internet es porque tiene problemas en el orden de la rutina diaria. Eso es, eso es básico. ¿Por qué? Porque Dios nos dio 16 horas y esas 16 horas no pueden estar enfocadas en una sola cosa. Así la cosa que esté haciendo sea buena. Sea con un propósito noble y sea con un propósito grande. ¿Por qué? Porque está generando desequilibrio. Y nosotros, la tarea que nosotros tenemos que hacer para el entrelazamiento cuántico es precisamente el equilibrio. Entrelazamiento cuántico es equilibrio. Cambiar de actividad, límites en la niña, en la rutina diaria. Totalmente. Yo definitivamente, esto me está diciendo, María Emelda, usted tiene que enfocarse de dónde va a pagar 399 dólares con 97 de celular. Si todo el de la mañana se la pasó escribiendo y cuando está escribiendo nadie le paga porque usted no tiene un sueldo como escritora. Entienda que su vida es ser escritora, no le está dando para pagar esto. Entonces no puede enfocarse todo el día a ser escritora. Y a leer y aprender y no, 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 no. Tienes que poner un límite. Tienes que tener un equilibrio. Entienda eso, por favor. ¿Cómo te hago entender eso? Tienes que poner un límite porque estás en la tierra. Ahora, si estuvieras por allá en otro lado, pues entonces no pagarías internet y todo sería gratis. Pero aquí en la tierra no es así. Aquí no es así. Aquí no es así. Aquí hay que pagar viles, mi amor. Entonces, ¿qué está haciendo usted todo el día? Es que, ay, escribiendo, perdonando a los ancestros, al padre, a la madre. Ay, divina, preciosa, sí. Cuando menos pensaron, le cortaron el celular y otra vez. ¿Dónde está Marimelda? En bancarrota. ¿Cuántas bancarrotas lleva Marimelda? Esta ya es como la quince. Repitiendo y repitiendo y repitiendo patrones. Repitiendo patrones. Usted no puede ser tan, 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 tan arriba, ni puede ser tan, tan, tan abajo. Usted tiene que permanecer en el equilibrio. Y esto es lo que estamos trabajando en esta escuela cuántica mía. El equilibrio. Los límites. Usted no puede ser tan desequilibrada que se deje cortar el internet. Usted no puede ser tan desequilibrada que se deje cortar el celular. Usted no puede ser tan desequilibrada. Ay, querida, me cortaron la luz. Ay. No, no. ¿Y entonces qué? ¿Y entonces qué? Es que vivimos en este planeta tierra, mi amor. Y aquí hay que poner los pies en la tierra. Sí, señora. Muchas gracias. Esto fue una clase hoy, pero para chancleteala, mi amor. Una chancleteada. Y hoy es 26. Y no había abierto la factura. Ay, porque andó en otras cosas. No, 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 no. Poner los pies en la tierra, pues. Aprendí que llevo dentro de mí un pasado que me pone en demonio y que me frustra y me da rabia. Por eso no me llega la mujer del futuro. La que es la que va hacia arriba. Exactamente. Exactamente. La mujer del futuro no está hoy aquí. Ella no vino. Porque tiene que pagar facturas. Porque no planeó. Porque no organizó su tiempo. Porque se dedicó a hacer otras cosas. Y la vida tiene que ser un equilibrio. Todo está entrelazado. Tan entrelazado está que este hoy es el pasado de esta factura. Porque es octubre 26 que hay que pagar. Si esta factura en el pasado no se paga, en el futuro María Imelda no va a tener celular. Todo, absolutamente todo, está entrelazado. Esta es la mejor manera de explicarle a usted cómo funcionan los átomos, cómo funciona la física cuántica, cómo funciona el entrelazamiento. Quiere decir que todo acto tiene una consecuencia. Y que todo está entrelazado, todo tiene un acto, tiene una consecuencia. No paga la factura en el pasado, no paga la factura en el futuro, le van a cortar el celular. No va a tener celular. Pero como usted es tan buena y está escribiendo por allá con tanta espiritualidad y se levantó a las 5 a leer y a escribir y a leer y a escribir y a leer y a escribir. Y entonces se le olvidó que tenía que pagar el celular y se lo cortaron. Porque no puso límites, porque usted no tiene autodisciplina, porque usted no tiene autocontrol y porque usted se deja arrastrar de las cosas. Y enseguida le da rabia y vive muerta de la rabia y dice, ¿por qué soy tan de malas y me quejo tanto? ¿Sí vio cómo tiene relación una cosa con la otra María Imelda? Bueno, mujeres, me voy a ir a pagar la factura y me voy a ir a trabajar, a generar dinero para pagar esta factura. Porque no puedo quedarme todo el día en este proceso. Muchachas, hasta luego, que estén muy bien. Acabo de entender la clase de hoy, que es el entrelazamiento cuántico. Guardar equilibrio. ¿Sabe para qué es el entrelazamiento cuántico, muchachas? Para guardar el equilibrio. El entrelazamiento cuántico. Mira qué interesante eso, no sabía. No sabía eso. Escríbanlo. El entrelazamiento cuántico sirve para guardar el equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Y si te, 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 y si te cortan el celular, y si te apagan el, si te cortan el celular, es porque tú no, estuviste en equilibrio. Luisa, si lo viste, necesito que me digan si vieron lo que yo estoy entendiendo. Nosotros no apagamos fuego. Y yo quiero que ustedes entiendan que nosotros no apagamos el fuego. Apagar el fuego es, usted se metió en depresión, usted se metió en la rabia y enseguida nosotras no apagamos el fuego de nadie. Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. Si a mí me apagan el celular, esto es un problema mío de responsabilidad y de que no puse los pies en la tierra. Esto no es un problema de nadie. Y que la escuela cuántica no funciona y que esas nueve variables no funcionan. Y a mí eso no me, a mí eso ahorita, no, esa escuela es una perdedera de tiempo. Y que escriba las diez razones por las que estoy, ay no, yo ya estoy cansada de escribir. Pero yo ya lo acabé de ver. Lo acabé de ver. La rabia me enreda y me enreda y me enreda y no me deja asumir la responsabilidad. Entonces, mucho cuidado, muchachas. Y lo que yo voy a hacer en este momento es que tengo que asumir la responsabilidad de que mi día, día, en la rutina diaria, tengo que enfocarme y en hacerme cargo de estas facturas. Porque nadie me va a pagar la factura por mi responsabilidad. Porque esa es mi responsabilidad. Y cada una de ustedes tiene responsabilidades en su casa. Y entonces, el mejor camino es meterse en depresión. Ese sí es el mejor camino. Yo ya lo viví. Yo estuve en depresión mucho tiempo. Tanta depresión que usted no quiere abrir las facturas. Vaya, revise sus facturas. Y vaya, hágase cargo de su vida. Y dentro de la rutina diaria, ponga límites, autodisciplina. No puede escribir todo el día. No le he dicho de todas maneras. No sé cómo hablarle a esta muchachita. Sí, pero alguien que tenga una dificultad de que le cortaron la luz cada mes, eso ya no es una dificultad. Eso ya es irresponsabilidad. Pero la disfrazamos con depresión. Pero no es que la disfracemos con depresión. Es que la depresión es una enfermedad. Es un problema que no nos hacemos cargo de eso. Y como los átomos están entrelazados, entonces la depresión genera en el futuro un mundo oscuro y un mundo de tinieblas. Sí, señora, yo tuve depresión tanto tiempo y conozco y entiendo exactamente, Luisa. Y yo sí, de verdad, de verdad, que hoy para mí fue mucha revelación y no quería abrir la... Gracias a Dios. Dios es muy lindo conmigo y me dijo, María Melda, abra ese archivo delante de las muchachas y mire la fecha. ¿Qué pasa? Estoy repitiendo patrones. Mujeres, repetimos patrones. Es inconsciente, no nos damos cuenta. Repetimos patrones. Ojo, María Melda, con la otra bancarrota que le viene encima. Ojo, María Melda, ponga límites. ¿Sabe por qué están de malas? Porque usted no quiere asumir la responsabilidad de su vida. Usted quiere vivir en un mundo espiritual, pero también tiene que poner los pies en la tierra. Yo quiero vivir en un mundo espiritual porque escribir libros es un mundo espiritual. Es muy lindo, muy divino, precioso, hermoso, divino. Pero también tengo que poner los pies en la tierra. Y por eso hay un equilibrio. Y la tierra, precisamente, es el equilibrio de todo este sistema solar. La tierra es el equilibrio de, yo creo que de la galaxia, de las galaxias. No sé, pero esto tiene mucho sentido. Bueno, mis muñecas hermosas, ha sido un placer. Para mí también ayer, Dios me habló de este tema. La cosecha será de acuerdo a la siembra. ¡Eso! Me gusta, me gusta. La cosecha será de acuerdo a la siembra. Así que, señoritas, me voy a ir a sembrar. Bueno, mis muñecas hermosas. I love you so much. No solo de amor vive el hombre, mi amor. Sino que también vive del pan. Porque no solamente somos espíritu. Somos espíritu. Somos cuerpo. Somos alma. Y entonces, hay que alimentar el espíritu, pero también hay que alimentar el cuerpo. Y el espíritu, sin el cuerpo no funciona, ni el alma, sin el espíritu funcionan. Y todo está entrelazado. Hay un entrelazamiento entre cuerpo, mente, espíritu, alma. Hay un entrelazamiento, porque el cuerpo necesita del espíritu y el espíritu del alma. Y los tres tienen que conectarse. Tiene que haber un entrelazamiento entre esos tres. Por lo tanto, pregúntese, ¿qué está usted haciendo para que la siembra se materialice en la mente del Padre? Yo, y la siembra se crea aquí en la tierra materializando la mente del Padre. Exactamente. Pero la mente del Padre es una mente próspera, no una mente de tragedia. Entonces, hay que trabajar mucho en esta mente para tener una mente próspera. Y la mente próspera se hace mediante la planeación. Escriba eso, por favor. No se le olvide. La mente, la mente próspera se hace mediante la planeación. No se le olvide. Bueno, muñecas, chao, que me tengo que ir a hacer dinero.